...de Leticia Aguió, esta joven que fue atropellada en el barrio de Palermo en 2016 y lamentablemente encontró la muerte. El vehículo era conducido por un conductor alcoholizado. Finalmente llegó el veredicto, llegó la sentencia, se hizo justicia, el conductor fue acusado justamente y deberá cumplir una pena de 3 años y 8 meses de prisión y 10 años de inhabilitación. El trabajo de Florencia Rodríguez. Leticia tenía tan solo 29 años. La noche del 29 de mayo de 2016 salía de divertirse, de pasarla bien con sus amigos en un boliche de Palermo. En ese momento se encuentra con un conductor alcoholizado, 1.1 gramos de alcohol en sangre, pasando semáforos en rojo. La atropella, en ese momento, bueno, es derivada a un hospital. Este conductor lo persigue, la policía logra capturarlo. Tiempo después ella fallece. Aquí están sus familiares, sus amigos, que durante todo este tiempo, todos estos años, han luchado frente a la justicia para conseguir una pena efectiva para este joven. Este joven que en ese momento tenía 24 años. Y además también una pena con una ley de tránsito que todavía no es la que cuenta con las modificaciones. Es una ley vieja, pero aún así han obtenido un fallo efectivo. Sí, porque hubo muchos agravantes, porque escapó, tuvieron que perseguirlo, negó toda la situación. Bueno, fueron seis años de mucha lucha para poder lograr esto. ¿Cuál es el veredicto? El veredicto fueron tres años y ocho meses de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para manejar. Fueron seis años de mucha lucha, pero bueno, verán que estábamos súper acompañados. Leti dejó tanto amor, tanto amor y nos sigue dando tanta luz que gracias a eso pudimos llegar hasta acá. Tres años y ocho meses por matar a una persona, ¿sigue siendo una condena baja? Sí, sigue siendo una condena baja, por eso el grupo de Madres del Dolor está luchando desde hace mucho tiempo y me han acompañado en todo esto para poder modificar las leyes, porque realmente es como que estás mendigando justicia. Y la lucha es tratar de... a mí ya no me queda... o sea, a mi hija no la recupero, pero sí creo que voy a tratar de comprometerme en esto, de concientizar, porque es muy injusto. Es muy injusto. La gente que no lo pasa no tiene conciencia, no se involucra en todas estas situaciones. Así que, bueno, me queda, una vez logrado esto, justicia por mi hija, intentar concientizar a la sociedad de que esto es evitable. ¿Qué pasa con la ley del colsero? Exactamente, esto es un siniestro vial. Y están justamente, hace una semana atrás, se les presentó un proyecto al doctor Massa buscando la ley del colsero, que esperemos prospere. Muchas gracias.